Continúan diferentes trabajos de infraestructura vial a lo largo del casco urbano, obras iniciadas en las últimas horas a la altura de la calle 13, entre la avenida San Isidro y la República. Se comenzó en lo que es la calle 13, ya la demolición y el retiro de la carpeta dañada de concreto hidráulico, la cual pues el día de hoy ya presentó un gran avance significativo y esperando pues ya el día viernes, sábado, pues estar colocando lo que es el concreto de la misma. Básicamente ahí es el retiro de todo lo que es la carpeta dañada, la cual pues por vida útil pues ya había perdido como quien dice su posibilidad de poder transitar por ella de manera adecuada. En este caso pues se está haciendo la demolición y después el retiro de la misma. Posterior a ello pues se coloca lo que es una nueva subbase y posteriormente la nueva carpeta de concreto hidráulico, esperando pues que en un lapso de una semana posterior a la ejecución pues pueda estar habilitada. Asimismo en su etapa final se encuentra la reparación ejecutada a la altura del barrio La Isla, cuya habilitación sería efectiva en los próximos días. La 10 calle pues ya se culminó lo que es la colocación del concreto hidráulico, esta se logró finalizar el día martes en la noche, amanecer miércoles, el cual pues ya está totalmente curada y ya solo estamos esperando pues que alcance la resistencia para poder hacer la habilitación de la misma. ¿Se dará continuidad a otros tramos a la redonda que también presentan daño? Sí, es correcto, vamos a seguir trabajando en diferentes sitios siempre sobre lo que es la ciudad de La Ceiba, tenemos todavía bastantes puntos donde que atender en lo que es la avenida San Isidro, la avenida 14 de Julio, tenemos pendiente también lo que es la calle 5 en la avenida 14 de Julio. Para Telenoticias informó Luis García y en cámaras Enrique Cruz.